¿Qué es la idea de la Secretaría de Agricultura? La idea es que la FED conozca qué se viene haciendo, qué se viene desarrollando entre la cadena y cómo pueden apoyar la academia para la formulación de los problemas o las necesidades que tiene el sector. Frente al encuentro realizado el día de hoy, debemos resaltar que esa unión tripartita entre universidad, Estado y empresa privada hace exitoso cualquier proceso productivo. Hoy el Departamento del Huila requiere pertinencia en la educación y que la FED haya hecho esta iniciativa, pues muestra el interés para generar mano de obra calificada para nuestros sectores productivos en el Departamento del Huila. Inician esos lazos de fraternidad y unidad entre la FED y la Gobernación del Huila en los sectores productivos y se esperan esas diferentes alianzas para poder gestionar proyectos que permitan el desarrollo competitivo de cada uno de los reglones productivos del Departamento del Huila. Hoy hicimos parte de una reunión, de un espacio que la FED ha abierto para que los líderes de algunos sectores productivos de la región puedan conversar con nosotros para tratar de articular un trabajo que nos permita generar un mayor impulso en la región y generar un proceso de competitividad que sea favorable no solamente para los sectores productivos sino también para la academia. Yo considero que estos espacios deben continuarse generando con el fin de que precisamente se logren esos objetivos que son beneficiosos tanto para la academia como para el sector productivo como para la región. Muchísimas gracias a la FED por abrir esos espacios. Uno de los retos que tiene en este momento la Escuela Tecnológica Jesús Oviedo es lograr intervenir aquellas problemáticas que se han evidenciado en los diferentes sectores productivos del Departamento del Huila. Nuestra institución cuenta con diferentes programas que le permiten desarrollar soluciones para estas problemáticas. Nuestra experiencia fue muy enriquecedora encontrar esa disposición de estos líderes de los sectores del cacao, de la panela, de la piscicultura, donde nos permite conocer un poco más sobre las problemáticas a las que ellos se enfrentan y tener ese acercamiento desde la academia para poder ayudar y aportar a las soluciones de ellos. Gracias. 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 Gracias.